La vida de los caballos Se convirtió en el miedo Siempre me cuestioné qué tal me iría si volvía a montar Sigues en forma, ¿eh? ¿Qué energía tiene ese caballo? Tiene más que eso Hablas de medallas, de dólares, de tu cadera ¿Pero has pensado en él? Tú no has entendido nada ¡Para! ¡Para! Lo malo es que quizá tengan razón Tengo un buen caballo, pero no soy buen jinete Si quieres dejarlo, déjalo Tu madre y yo no nos arrepentimos de nada Lo hicimos porque te queremos No tienes que demostrar nada Y sé que tú me quieres ¿La evolución que has conseguido con ese caballo? ¿La alegría que has aportado a todo el mundo y sobre todo a tu padre? ¿Es ese el padre de mi hijo? ¿Un hombre que no va a luchar más? Él debe confiar en ti y tú en él Y por eso se para ¿Y si yo quisiera aprender a acercarme a él? ¿Me ayudarías? No te pares ya Por favor, no te pares Y apeló De padre a hijo